Culer del Mundo, paramos la pelota Los invito a darle un gigante escolar A sumarse como miembros, a activar las notificaciones laborales y a suscribirse A suscribirse, por el mismo clase A, en el mismo canal Estamos en todas las plataformas, en Youtube, en Twitch, en Instagram, en X ahora Abrazo de Gol, si los quiere, si ustedes lo sabe Culer del Mundo, bienvenidos al show del lunes Cuántas noticias tenemos para compartir con la shembra urana de los cinco continentes ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? A ver, vamos a lo que dijo Lu Martín ayer Colega de mucha trayectoria, catalán Muy cercano a Guardiola, que colabora en Relevo Al que yo rebauticé, Relevo Real Madrid Pero bueno, lo respeto mucho a Lu Martín, que es un crack ¿Qué dijo el periodista Lu Martín? Que en Manchester se reunieron Hansi Flick y Dome Torrent Ex ayudante de Pep, tanto en el Barça como en el City Ex entrenador de New York, Red Bull Y tantos otros equipos A ver, ¿cuál es la primera lectura a esta reunión en Manchester? Que tuvieron Flick con Dome Torrent Y que Flick está queriendo meterse a fondo en lo que significa, en lo que es el Mundo Barça ¿Habrá participado también el Pep en la reunión? ¿O habrá tenido algún tipo de charla? Porque Dome es muy amigo de Pep Yo lo que le digo es esto Y ya vamos dejándole más información Hace tiempo que les vengo diciendo que todos los caminos conducen a Hansi Flick Como entrenador del Barça En reemplazo de Xavi A mí me parece que Flick Más allá de querer saber cómo funciona el Mundo Barça De querer sorprenderse, o quizás no tanto Con el día a día frenético de Can Barça Yo creo que Flick Está buscando Tener dentro de su cuerpo técnico Algún ayudante Con ADN Barça Y en este caso Dome Torrent Cumple Todos los requisitos O llena Cada renglón de ese formulario Veremos qué pasa Si finalmente hay Cuerpo técnico con Hansi Flick Y Dome Torrent ¿Qué más? Muchas cosas Hoy compareció Xavi En rueda de prensa Dijo de nuevo que ella tenía fecha de caducidad Cuando le preguntaron Pero que lo más importante era El club Pasar la eliminatoria mañana contra el Napoli Y Barça Su Barça Que dejemos de lado los egoísmos Las mezquindades Estuvo muy bien Xavi Muy bien Hay que enfocarse en el partido de mañana Que es mucho más que una final Porque está en juego Lo deportivo Y lo económico Llegar a cuartos de final No es lo mismo Que quedarse En octavos de final Prestigio Muchos millones en juego Y cambia todo el panorama Para buena pelota Culer de los 5 continentes Los invito a suscribirse Al Sergio González Show Darle un fuerte Un gigantesco Like A este video Que ustedes ya saben Se los expliqué muchas veces El algoritmo nos premia Y si ustedes se los ahorran Nos castiga Al sumarse como miembro Se activan las notificaciones Blau Granas del Sergio González Show ¿Qué más? A ver Les quiero hablar de Vinicius Porque cada fin de semana O cada partido de la mafia blanca Ocurre lo mismo La impunidad que tiene Vinicius Siendo un provocador Por naturaleza Agrediendo a los rivales Burlándose De las aficiones contrarias Faltandole respeto A todo el mundo La antideportividad Califica a Vinicius Tanto como lo buen jugador Que es cuando se dedica A jugar al fútbol Esto yo No lo discuto Pero Realmente Me pareció Bochornosa La defensa de Ancelotti Hacia Vinicius El otrora caballero Que mutó En alguien que pedía El bar El bar El bar Para robar Ya se los expliqué Varias veces Ahora se convirtió En abogado defensor De Mandelita Vinicius Es Insostenible La situación Pero bueno Ahí lo tienen Ancelotti Haciendo El ridículo De defender A este personaje Que Quizás él no se dé cuenta Pero le está haciendo Mucho más daño A su Real Madrid Y a la imagen Del fútbol español De lo que él supone A ver Que más Que más Cuántas cosas Pasan en Camp Barça Aquí no se descansa Un segundo Hay una bomba De lunes Vinculada A que Un grupo Caracterizado De socios Se habría Autoconvocado En las afueras De Monchic Si el Barça Pierde A mí esto Me parece Vergonzoso Me parece Bizarro Si ustedes quieren Yo entiendo Yo entiendo El fatalismo Atávico Madre In Barça Entiendo Ese pesimismo Histórico Que caracteriza A la afición Cule Pero acá También veo Porque tengo Esa lectura Que tenemos Los observadores Y en este caso Los periodistas Que ya tienen años En la profesión Y en el oficio Veo que acá Hay un tema Político Un trasfondo Vinculado A la oposición Del Barça Yo les dije Varias veces Aquí en el canal Que Tanto El barterroselismo Resentido Como El fontismo Ilustrado También Muy cercano A aquel Neonunismo Que Devastó al club Lo único Que buscan Es Cargarse A la puerta Y Apurar Una moción De censura Buscando Firmas Para lograr Su gran objetivo Son estos Que dicen Ser del Barça Pero en realidad No son del Barça Son De sus intereses De sus negocios De sus miserias Porque si uno Es del Barça Realmente No está Planificando Una Reunión En la noche De Montjuic Por si la cosa Sale mal Para ir A por la puerta A por quien Ustedes quieran Buscan el caos Apuestan Al caos Por eso Son unos miserables Porque en lugar De hacer Oposición Constructiva Hacen Oposición Destructiva Y yo no me creo La milonga De que Estos socios De manera Genuina Se autoconvoquen Por si la cosa Sale mal Fíjense El fatalismo El pesimismo Dale Dale Acá hay alguien Detrás Alguien que busca O que apuesta A que El Barça Mañana Fracase Para que Los oportunistas De turno Digan La puerta No puede seguir Un minuto Más En el Barça Y saben Lo que más Indignación Me da Que Muchos Que se venden Como barcelonistas Y laportistas Que defienden Entre comillas Al presidente De Barça Son los que Le dan Voz Y visibilidad A estos miserables Eso me hace ruido ¿Para quién juegan? ¿O acaso Un cheque Cada mes Hace que Uno cambie De opinión O que Ponga en duda Ese ingreso En la cuenta bancaria El barcelonismo Acérrimo Fuerte De algunos En fin Perdóneme Tenía que cerrar Este vídeo De lunes Con esta reflexión Porque me tienen Harto Realmente Y porque además Quiero ser positivo Como lo soy siempre Después Analizo en un postpartido Que fue lo que nos dejó El partido Y si jugamos mal Lo digo Y me caliento Si jugamos bien Celebro Y festejo No es tan complicado Aunque algunos No lo quieran entender Muy positivo Para mañana Esperemos que Xavi No tenga Esos ataques De entrenador Que acierten El planteo La alineación Jugamos más Que una final Que el equipo Deje O se deje La piel En Montjuic Porque es muy importante Llegar a los cuartos De final De la Champions League Ahora sí Voy cerrando Culer de los 5 continentes Les dejo El abrazo de gol De mi Barça De nuestro Barça De cada partido Y nos estamos Reencontrando A cada momento Visca Barça Más que nunca Y visca Cataluña De la Champions League